SON 106.5 4, 4, 32 minutos Yo no acabo de entender lo ocurrido con el Papa Francisco en Sudamérica Chile particularmente uno sabe que había problema de perastía y y bueno en varios países de América y del mundo y de Europa y otras partes del mundo ha habido estas dificultades pero este Papa, recordemos que lo primero que hizo fue agravar las penas del código penal Vaticano este Papa ha actuado con rapidez frente a problemas en los que se han visto involucrados obispos y religiosos en todo el mundo incluido Wieselowski por aquí este Papa hizo la investigación y cambios en el Banco Vaticano la curia romana no se ha sentido cómoda desde el inicio del papado de de Pancho de Francisco por una serie de medidas y renovaciones y de y de perdones pedidos lo que no es no era usual en la iglesia por cierto casó una pareja en pleno vuelo en de vuelo de Chile a Perú el Papa Francisco en fin este ha sido un Papa diferente alejado de los lujos en el manejo de Chile pero en el caso de Chile hubo la particularidad del obispo involucrado, denunciado por este caso de abuso y de encubrimiento hay dos mal manejos de él de encubrimiento pero pero yo yo creo que que la dimensión dada me parece desproporcionada y yo decía en estos días medio en broma yo decía oye me no quisiera pensar que que sea por el viejo pleito Chile Argentina y el problema de los argentinos con los chilenos yo te voy a decir eso pero a mi me parece más que el este tema de chilenos y argentinos salió a relucir o acentuó mucho la situación porque porque hay un hay un problema hay un problema que puede que debió generar quejas pero la dimensión de quema de nivel de protesta óyeme demasiado óyelo a él y es que para este tipo de de papa si si para ese tipo de papa él lo primero es con su práctica que ha negado negó textualmente literalmente que tenga pruebas de que el obispo es un pederasta y dice son y le dice a la prensa así mismo en su casa y no lo hizo con el carisma que él le caracteriza que él da una sensación de paz y de cosas y le dice y te convence te desarma con cuando te habla la verdad no fue así si no le habló con él no es calumnia son calumnias lo que hay o sea él fue categórico en juzgar el comportamiento un obispo que hay personas sentadas en una mesa diciéndole no yo fui violado pero el obispo es encubrimiento si yo fui violado y él lo sabe y nosotros le estamos diciendo que él lo sabe porque lo hicimos de su conocimiento o sea que hay una situación frontal de una de 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 testigos de de personas vinculadas que están vivos la quema de iglesia antes de llegar y entonces es una protesta a la 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 de la alta jerarquía eh católica a los casos a mí no me gustó la reacción del papá en el mundo este papá ha tenido felices iniciativas en todas claro que sí en ese tema en ese tema y además en ese tema sí pero cuando viene a América a en sus vecinos Chile en particular a Chile su vecino pero quema porque antes de llegar bueno había la situación de la tensión pero se producen quemas de en iglesia y amenazas y amenazas de muerte pero que es esto y ya en el sitio y afectó su participación óyeme el el papá Juan Pablo II sí que protegió y avaló y respaldó a bandidos a criminales de la iglesia católica este no es el caso pero quebraron el banco vacilicano este no es el caso por eso y en este caso de la de la de de mira el caso Huesolovsky que teníamos aquí en este caso de los pederastas él no ha sido protector de 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 jucalito y demás no ha sido protector de esta práctica ahora en el caso chileno yo insisto tuvo un mal manejo localmente ahora previo a eso ya había una actitud adversa a su llegada como si fuese un viejo papa antipopular abusador un hombre nuevo distinto en Perú le dieron un gran recibimiento si pero es que lo de Chile no es normal un poco de exageración ahí hay otras cosas hay algún matiz de celo por la proximidad del vecino y estas cosas hace unos días Cristian los únicos argentinos bueno los únicos los pocos argentinos que no son como son los argentinos argentinos hay que decir lo que son son los dos más notables y grandes argentinos de este momento y me perdonan el orden me perdonan el orden Messi y el papa Francisco y el papa Francisco mira y los otros que son caminierdas no 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 tú eres tú eres tú eres del Barça que irreverente tú eres del Barça tú eres un seguidor del Barça ni siquiera con el corralito tú eres un seguidor del Barça ellos bajaron pero a mí ellos cayeron en la parte de la humildad del ser humano en el día de hoy los amigos técnicos del PRM en materia eléctrica otra vez tú ven chincha con eso no compañero ah bueno con la convención te bautizo el oyente no la convención ustedes saben cómo está eso no hay que explicar no te refiero a eso es un invento mío ese no es tu problema es un invento mío el problema está allá en el PRD mira en el PRD no hay problema gracias a Dios gracias a Dios mira el PRM está desmintiendo a Bichara de que las plantas Punta Catalina no se prenden este año y yo entiendo el rol político que tiene que jugar un partido de oposición más aún cuando el tema que se aborda es un tema bandera para un gobierno como el de Danilo Medina que ha puesto como su prioridad si ustedes lo ven en la alocución que hizo a principio de año dentro de sus metas para el 2018 uno de los principales proyectos es Punta Catalina operando entonces ustedes saben lo que significa Punta Catalina operando tiene que impactar en la República Dominicana claro amén de los proyectos alternativos que se están montando en el país vayan a Montecristi para que ustedes vean el proyecto fotovoltaico que se está instalando allí que tendrá que generar en la primera etapa más de 50 megas o sea una cosa que cuando usted suma todas estas soluciones que se han ido dando hoy yo percibo que casi los apagones son un tema del pasado esto se afianza se podrá afianzar en el sistema eléctrico dominicano pero la oposición no puede hacer oposición por salir a oponerse a las cosas Pedro Cristian no puede ser no puede ser mira yo Pedro y yo estuvimos en ese lugar al lado de los motores que ya están instalados las turbinas estaban instalados los dinamos los motores generadores y las turbinas faltaba una por instalar y eso y seguimos dando información cuando llovió que se inundaron una vaina que está más de 30 metros de altura así es nosotros tuvimos que subir tres escaleras para llegar hasta allá tres escaleras bastante pero claro más de 30 metros de altura Cristian ¿cómo tú vas a decir que se inundaron si eso no está a nivel del suelo ni a nivel de la tierra? no hay manera además oigan lo que le voy a decir que esto en algún momento tendrá que salir a la opinión pública el problema fundamental del reclamo que tiene Odebrecht a CDEE que me dicen que ayer el tema está casado en Nueva York en una corte de Nueva York tiene fecha es el problema es el problema del relleno el tema de los 700 y tantos de millones es el problema del relleno de todo para llevar ese terreno a un nivel de no inundación parece que no lo contabilizaron en el presupuesto y ahí hay un problema que algún día tendrá que irse a evaluar porque eso sí es evaluable perfectamente ahora si usted no va a la planta antes de usted fijar una posición como esta porque qué va a pasar si por mano de los trapos Bichara prende la planta en octubre qué va a pasar con el PRM como ha pasado con otros temas la improvisación se los comió ha quedado mal y sigue siendo muy muy vaya a la planta usted lo sabe y vea y diga no porque Pedro y yo fuimos hace casi seis meses y óyeme eso está listo para aprender no no de verdad yo quedé impresionado listo para que comience a desmontar carbón con los avances de esa mega obra entonces tú me dices ya está interconectada tuviste ese puerto ese puerto listo totalmente listo listo poniendo la cadena para que traiga el carbón hasta hasta el almacén hasta el almacén techando el lugar del almacén que es bajo techo todo 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 por condiciones climáticas y medioambientales de proteger el medioambiente eh qué faltaba allí la base de los transformadores para interconectar a línea eh y calentar eh y estaban ahí los transformadores es preparar la 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 subestación así y ya yo se ve de la carretera se ve de la autopista cuando íbamos a ASO se lo dije los cables de la interconexión a red entonces señores no se pongan a estar haciendo afirmaciones no que ellos eh desmienten a bichara que este año no se prende Punta Catalina señores así no se hace oposición no díganme por qué no porque no está hecha tal cosa porque no está hecha tal cosa y los 10 meses que le quedan este año no dan tiempo para resolver esa situación argumentación tú me entiendes Cristian porque están haciendo una apuesta que después lo que van es a quedar mal y eso le va a dar un mensaje errado a la población que ve simpatía y alternativa en el PRM como opción de poder porque entonces después la gente dice pero estos son los que me van a gobernar a mí es bajo ese tipo de criterio ah pues no va a ir peor que en el 90 así es que en el 2000 ese fue un documento del equipo eléctrico 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 ¿quién es el PRM? Antonio ah Toñito Toñito Almonte Almonte Antonio Almonte ahora que es una apuesta peligrosa y y y y jugárselo en algún momento como este no no lo entiendo no como que no se planificó no 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 cosa común allí oíste la no planificación miren jóvenes permítanme eh hacerme eco de una información importante para nosotros los dominicanos que creemos que todos los que están en playas extranjeras hacen la misma función no el 99% son gente buena y trabajadora esta noche la multinacional HBO la HBO estrena una serie que uno de sus protagonistas es un dominicano no un dominicano que nació en Estados Unidos y porque los padres no un dominicano que emigró estudió en Puerto Rico en la universidad de Río Piedras luego se fue a la gran urbe y allí se ha ido haciendo espacio en el mundo del cine y de la televisión estadounidense la serie se llama High Maintenance es una serie de televisión y web estadounidense de comedias dramáticas creada por Ben Sinclair y Katja Blitzscher en inglés no es muy bueno es un programa que sigue exacto no es muy bueno es un repartidor de marihuana anónimo llamado The Good es interpretado por Sinclair él entrega su producto a varios clientes en la ciudad de Nueva York cada episodio se centra en un nuevo conjunto de personajes que ya sobre la marcha todos van obteniendo el cannabis y que nivel de conocimiento tiene el país de este artista dominicano hoy conversé con Iván Camilo Iván Camilo para los que llevan anotaciones estuvo trabajando el año pasado en la comedia que presentamos de mi ex lo hace mejor fue uno de los actores el actor internacional que contratamos para trabajar aquí es un gran amigo al cual me une en lazo de amistad de más de 35 años comenzamos muy chiquitito en Bellas Artes juntos y seguimos siendo una amistad que se prolonga en el tiempo Iván ha estado presente en varias producciones locales y es la segunda oportunidad que Iván trabaja para la cadena HBO y si está en una segunda es porque su trabajo fue satisfactorio para los productores que lo volvieron a contratar en esta segunda temporada de esta serie High Maintenance que va a estrenar hoy a las 11 de la noche en las web y en los canales en HBO para todo el mundo Iván Camilo Oscar Iván Camilo Reyes es su nombre su nombre artístico es Iván Camilo un actor de unos 40 años estará dignificando a la República Dominicana en esta serie estadounidense Iván estará próximamente en el país no solamente anunciando sus trabajos internacionales que tiene una agenda interesantísima para este año varias ofertas y una que otra película que va a ser en territorio local y estará y voy a hacer el anuncio será uno otra vez actor invitado internacional de la compañía Gemari que nosotros dirigimos junto a Nibel Carrosario en la comedia dramática Orquesta de Señoritas una obra interesantísima que va a tener a 5 destacados actores en escena en una pieza magistral un filete del Teatro Universal Orquesta de Señoritas y van a estar aquí también y esta noche Iván Camilo hace grande a la República Dominicana con su participación estelar en la serie High Maintenance espero que todo el pueblo dominicano esté pendiente a seguimiento de Iván Camilo éxito para Iván y para Gemari también vamos a hablar con la gente adelante a Mauri comunícate 809 540 1065 1 809 200 1065 desde el interior sin cargos 1 833 610 1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5 la más interactiva Sol 106.5 Hablamos con la gente de inmediato buenas tardes buenas tardes esta se cayó buenas tardes buenas tardes patrón hey dígame mi ex hermano yo soy hermano suyo líder lo que pasa es que usted a veces no sé que es lo que le pasa a Cristian mi saludo te está escuchando adelante pero hermano le voy a hacer una acertación a usted usted puede no coincida en algunos temas y más religioso con el patrón como pero claro tenemos ante el mundo un papa democrático un papa que ha enfrentado los problemas de la iglesia y eso hay que decirlo a boca llena sea porque lo que le haya pasado en Chile en otro país o cualquier país del mundo que le pase esas son noticias que uno no puede estar resaltando patrón se portó mal en Chile se portó mal no podemos no podemos esconderlo y yo no estoy en contra de la gestión de la labor pastoral de Francisco todo lo contrario la avalo el apoyo hermano esto no es como con Lionel buenas tardes si buenas tardes buenas tardes Mario adelante como te sientes bien patrón la verdad que la carta pastoral no tiene desperdicio señor esta carta pastoral que ha admitido en nuestro espalda de Santo Domingo pone en la palestra pública de manera descalmada que estamos gobernando por un régimen corrupto con la impunidad y la sangre hoy señores estamos viendo que nuestros periódicos están tinto en sangre más de 12 personas muertas ni atracos robos y parece como que estamos en melén con los pastores ¿qué se va a hacer aquí en esta república? ¿quién es responsable de todas estas muertes? ¿quiénes son? ¿quiénes son? o un gobierno que no tiene respuesta a una problemática que está agobiando la sociedad y que está afectando ya la economía en un departamento de estado del estado ¿qué tú recomiendas para resolver y salvar esta situación Mario? lo primero es aquí lo que hay que hacer es el robo la corrupción combater el robo y la corrupción ¿tú conoces? que todos los que están lacerando la economía del pueblo robándose el dinero del estado metiendo los precios ¿tú conoces un caso de corrupción que no haya sido judicializado Mario? no ninguno ninguno dime dime uno que esté preso bueno dime dime lo que está lo que está pasando por ejemplo con Odebrez por ejemplo ¿qué se ha hecho aquí en la bueno ya la República Dominicana tiene 30 millones de dólares en los bolsillos Mario por Dios esa es la situación de nuestra oposición política y bueno yo respeto a Mario que siga su planteamiento buenas tardes a mí lo que me gustaría saber saludo patrón Pedro dime mi hermano si en el 2004 a Mario si su líder si hubo algún preso preso de ese gobierno que acabó con este país patrón pero ahí los malos fueron los peledistas Pedro patrón Pedro tiene una foto de la denuncia que yo hice ahorita del denuncia ahí también en el programa es que eso no se puede permitir Pedro tú lo leíste Pedro si si entonces yo creo que ese pulmón del parque del este a mi amiga Francesca al ministro de obra pública nosotros por ninguna medida vamos a permitir de que el parque del este que no ha costado tanto que ahora venga y metan una terminal de autobús y primero atenta contra el deporte segunda contra los medioambientes porque ustedes saben la contaminación tremenda que va a crear eso ahí en el parque del este no es imposible que conviva el deporte la niñez quienes hacen allí actividades de recreación o propiamente deportiva que convivan con una estación de autobús es imposible pensar en eso estimado amigo Fidel el el país como que no no le ha prestado atención a este asunto de la lluvia sigue lloviendo y va a seguir lloviendo todo el fin de semana sigue lloviendo mucha agua lleva trece horas buenas buenas adelante yo discrepo de lo que dice en base de lo que dice Mario Mario vive todo el tiempo con un lío con el gobierno pero también estoy en contra de lo que dice Ángel porque aquí han judicializado todos los casos pero es judicializado sí pero nadie está preso ni se dirá nada de eso mire patrón por ejemplo en el caso del soborno no es que van a caer presos es que tienen que devolver el dinero y que le incauten sus bienes tú me entiendes pero que el Estado se vea que está en eso y el Estado como que no se ve que está en eso y en el caso de Odebrecht ya el gobierno tiene en los bolsillos 30 millones de dólares y son 184 que tiene que pagar Odebrecht que en ningún otro país está pagando eso para que quede claro entonces yo simplemente estoy diciendo lo que estoy viendo con los ojos de la cara la carta pastoral que refiere Mario ciertamente es dura pero no es tan dura como yo creí que debió ser buenas tardes sí clica como tiene básicamente son los mismos temas de cartas anteriores te va hace 10 años y la iglesia siempre esos mismos problemas la iglesia está pendiente siempre en su carta pero lo trata de manera light pero te lo enumera uno tras otro el tema de la corrupción el tema del desempleo de la impunidad de la impunidad es lo mismo le cambian la fecha la carta adelante Mario cerró bueno señores hoy es viernes ya está el equipo de Hochi Santo en esta escena así que a Mauri yo no sé le entra un afán por cerrar pero tenemos un par de llamaditas Mauri no es posible tomar un par por favor hermano buenas tardes buenas tardes no relajes buenas tardes buenas tardes si adelante si hay una situación que se da ahí con los motoristas que son una banda de delincuentes que se dedican a los semáforos de la principal avenida a arrancar celulares y carteras vi un asunto de una cartera hoy feo tempranito con los arsenales si atención Ricky Paulino al ministro de defensa vuelve a tirar a los equipos de seguridad del estado a la calle en la madrugada temprano tu recuerdas cuando tiraron a estos muchachos del J2 del G2 en la mañana se paró el show ese de estar acertando a las mujeres y a la gente que sale por la mañana temprano repita la historia buenas tardes aló buenas si buenas patrón adelante lo estoy llamando de aquí de lo alcarrizo en estos precisos momentos el presidente está inaugurando una escuela aquí en Jolada extendida en La Piña si donde se le está pidiendo la reconstrucción del cementerio al presidente en estos precisos momentos la construcción del cementerio la construcción del cementerio y la carretera del nuevo camino si tu ve a Miguel Medina ahí a la inauguración dámele un abrazo buenas tardes patrón ey de Santo Domingo o este este no 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 tenía conocimiento tiene usted información vengan personalmente para que la haga pública patrón a Mauri nos vemos el lunes adiós gracias